Bueno chavales Hoy Hoy No sé si venimos a hacer Un gol O dos goles O un entrenamiento de arte marciales Consigue tus juegos y códigos live con G2A Bueno chavales Bienvenidos a uno de los recreando goles No más difícil porque realmente no es tan complicado A ver, levantar la pierna donde la levantó Sí, no es tan complicado en plan Hacer el giro, levantar la pierna, darle al balón y que entre Porque entró realmente por un lateral de la portería Y ya está entre 2.198.349.358 Comillas Bueno chavales, vamos a hacer el gol Número 500 Zlatan Ibrahimovic Perdón, me lo podéis repetir Ibrahimovic Ibrahimovic Vamos a recrear el gol Número 500 de Zlatan Ibrahimovic Ibrahimovic, ya está bien Ibrahimovic Ibrahimovic, Ibrahimovic Ibrahimovic, Ibrahimovic Tú se da cuenta que así no, que no va bien Así que nada, vamos a ver quién se gana la cena Recordamos que falta ver el gol de James Pero de momento solo Gerardo tiene cena La de mi polla rey Así que vemos hoy y teniendo en cuenta la acrobacia Igual se debe bajar también No, no, no Más o menos Pero es más lateral, él se pone más lateral al balón Y le pega recto al palo Pero bueno, vamos allá chavales, a ver quién se lleva la cena Ya sabéis, luego podréis votar quién ha sido el mejor Y quién el peor No olvidéis dejar vuestro like Ya sabéis que si llegamos a 30.000 likes hacemos más recreando No olvidéis de suscribiros, activar la campanita para no perder ninguno de los vídeos Un saludo, nois Y venga, vamos allá, let's go Bueno chavales, es mi turno Vamos a ver el gol del Ibrahimovic ese ¿Quién es ese? No sé Vamos a ver si lo hacemos Yo lo que pasa es que Yo lo que viene siendo la flexibilidad No tengo Es difícil realmente hacer un pase que vaya como el suyo Porque va muy rápido Y si lo tiramos así de rápido no vais a llegar Vamos a tirar un poquito más suave porque es que si no, no llegará Ah, ah, vale Por ahí viene la que te gusta, actúe normal Que trae un igual Huy En control hacía una por Islamic Oh Est 카�ida por completo, eh Claro Y en la orilla tampoco Ahí hubiera sido gol porque el portero se tira a la izquierda Yo creo que no No, ya que hay que hacer esteúa Hola, soy el resto El resto es lo que después de un saque, pues la contestación, es el resto O si no, cuando haces un sumo, cuando haces un sumo, lo haces un resto Pero para jugar a sumo tienes que estar un poquito menos gordo de lo que tú estás Que alguien le diga al Calasetia que no hay que darle de escorpión Es que soy tan generoso que en vez de tirar, pues me sale pasada Pues nada, voy a intentar hacer el Gold 500, el tío de Ibrahimovic, ¿no? A mí me gusta mucho Ibrahimovic, por eso ya es un hijo de puta hablando así de mal Es un cabrón, un chulo, pero me gusta su personalidad Muy chulo y a mí me hace gracia, me gusta el malo, sigo en todas las redes porque a veces voy a pejer o cojo Hay que decir que hable de cinturón negro de taekwondo si no me equivoco, entonces pues claro No me rayes que me piro a mi puta Kelly Bueno, lo hemos intentado, nada, una le da al palio de entrada, no sé si es 20 watts, pero vosotros vais a votar que sí, porque me queréis mucho Sí, 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 sí ¡Yepa! Hostia, está muy bajita, está bajita hoy la cámara Bueno, la Gold 500 de Zlatan Ibrahimovic, a Ibrahimovic No sé cómo me va a salir, la verdad, o sea, estos tiros, pues no te voy a decir que me salen bien ni mal Las chilenas me salen mal, venga Aquí puedes verme en mis vacaciones en Miami haciendo taekwondo estreno Escucha, pero el giro está bien, eh No le das la mano, tío Pero el giro está bien, eh Pues te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, mucho mejor, eh Yo solo sé que el adductor me duele un poquillo Está bien, no me he reventado, ¿sabes? Pero eso que tengo mucho de ciega Esperad que me botéis Yo te bote Pues nada, vamos a ver Si tengo un Gerardo Está baja, ¿no? Bueno, chicos, no es nada fácil, vamos a ver qué tal Quédate de banco de mierda ¿Qué me está contando este anciano? ¡Ojo! ¡Hostia! Me estoy empezando a asustar y tengo el corazón muy sensible Y ya es decir, para alguien con la mitad de cromosomas que el resto, te queremos Yuri Bueno, después de 200 veces que les he dicho cómo se hace, ahora lo haré yo mal Él va así, ¿vale? Y no se gira, él va así Y así es así En vez de... Vale, vale Aquí Te has reventado, ¿no? Sí Confirmamos Está medio de tercio Bueno, lo has calado al otro lado Hay que ser positivos en la vida, aunque seamos una mierda como lo es claramente en este caso Va, pero luego con la vista otra vez, así me rompo esto ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Que hijo puta tio Bueno chavales Me ha picado o algo La verdad es que no se como me ha salido porque esto luego me veré en la edición Pero creo que es mal Es dificil, es muy dificil Es muy dificil levantarla Bueno señores me toca a mi Yo voy a hacerlo con la diestra A ver como me sale Y si veo que hago 3 o 4 mas Pues me cambio Estupendo Bueno pues no ha ido mal eh Cuando almuerzas Puchero un lunes A 38 grados después de salir Del instituto teniendo a ultima hora Examen de fisica Pachasco No baja, ostia Ya te consigo Que me ha dado mas cop que Ojo El movimiento esta bien Bueno entendéis que no lo hagamos en la altura que lo hizo a el no? No 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 Pues no he estado bien eh Eso tambien ha salido bien Pues ya estaria Bueno, nada Me he dado mas o menos bien pero no he habido ninguna para adentro Asi que pues nos quedamos sin cena Bueno chavales hasta aqui el reto Y luego veréis que los ejemplos para ver quien ha sido mejor Quien ha sido peor Vosotros decidís ya lo sabéis Ay que pena pobrecico Ojo Ojo Just 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!